¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hola amigos, yo soy Ayu y en este video les voy a enseñar un poco de mi viaje que hice en diciembre. Primero fuimos en carretera con destino a Veracruz. Cuando llegamos a Veracruz dimos un recorrido en el malecón. Después agarramos carretera otra vez con destino a Guadalajara. Aquí es cuando íbamos llegando a Guadalajara. Cuando llegamos a Guadalajara llegamos a un lugar que se llama Tlaquepaque. Aquí les dejo unas fotos. Y para cenarnos comimos unos tacos de la taquería El Rica. Luego al otro día fuimos a un lugar que se llama Tequila. Y para dar un recorrido nos llevaron en este camioncito. Y cuando íbamos en el camino estaba lleno de agaves. Nos llevaron a este lugar donde venden diferentes tipos de tequila. También nos llevaron a este mirador. Después nos regresamos de Tequila a Guadalajara. Al otro día fuimos al centro de Guadalajara. Después fuimos a un monstruo que se llama Tlaquepaque. Yema, busque los colomos. ¡Suscríbete! 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 Mientras estaba en el bosque me encontré una ardillita. Después del bosque fuimos a la tienda de los dulces de la rosa. Después de Guadalajara fuimos a Tlalpujagua, Michoacán. En Tlalpujagua hay un lugar que se llama la belleza santa y es todo esto. Tlalpujagua hay un lugar que se llama la belleza. En la villa de santa hay una tienda donde están todas estas esferas y decoraciones. Tlalpujagua hay un lugar que se llama la belleza santa y es todo esto. Tlalpujagua hay un lugar que se llama el oro. Después fuimos a este lugar que se llama Presa Brockman. Tlalpujagua hay un lugar que se llama la belleza. Tlalpujagua hay un lugar que se llama la belleza santa y es todo esto. Tlalpujagua hay un lugar que se llama la belleza santa y es de la belleza. Y esto ha sido el fin del video No olviden seguirme en mis redes sociales TikTok, Instagram y Facebook Y darle like al video si te gustó Y suscríbete Les mando un saludo a Jessica Rojano Ana Durán Azur Gacha Mariana Barrantes Y Lorena Castellanos Nos vemos en un próximo video Bye